Como todos supieron, tuvimos el programa desde el año pasado, un programa que se echó a andar aquí con huertos familiares, donde consistía en un cajón con plantas de diferentes hortalizas, tomate, cebolla, chile, cilantro, lo más básico para la cocina, ¿no? Entonces, ahorita ya nos están entregando los huertos, ya no hubo otra parte del programa, lo que estamos dando es el seguimiento a la gente que recibió el beneficio del huerto, que fueron gente de la periferia. Todo el programa fueron 400 huertos. ¿400 personas que le entregaron? Familias, sí, 400 familias. Mira, fue un impacto muy bueno porque la gente normalmente tuvo el beneficio, primero el beneficio de que tienes ciertos insumos para la cocina de primera mano, libres de pesticidas, ¿verdad? Sí, sobre todo de que no das tratamientos para promover la germinación y el crecimiento de la planta, sino que todo fue natural, fue en composta natural, no se dieron tratamientos químicos, tuvimos, a la gente se le promovió con eso, se le ayudó a que la gente, toda la familia se integrara, ¿verdad? Fueron experiencias muy buenas para las familias, estuvieron muy contentas la gente recibiendo los huertos.